En un mundo en constante peligro, solo nos queda dejar en las mejores manos el bienestar de nuestro dúo favorito de superhéroes. ¡Gretel, cuidado! Cueste lo que cueste. ¡Hámster! Bueno, vamos a echarle un vistazo a este pequeñín. Está bien. No ha sido para tanto. Son 200 dólares. Hamster y Gretel, nuevos episodios. A partir de lunes a las 5. Esto sí que es un final. En Disney Channel.